Bueno Irene, la verdad que me imagino que este evento de alguna manera le sigue dando un poquito más de vida a la Fundación, ¿no? Sí, estamos muy contentos de ceder el predio para hacer este evento de inteligencia emocional con caballos. La verdad que es para nosotros novedoso y tenemos muchas ganas de participar. Bueno, creo que ustedes, si no entiendo mal, ustedes también habían ya destinado este predio como para hacer algo parecido. O sea, tener contacto con los animales por lo menos. Claro, nosotros hacemos equinoterapia, que es una rehabilitación a través del caballo que se hace y de los profesores, que son tres, que realizan la actividad de equinoterapia con los chicos que tienen algunas dificultades como autismo, TGD, retraso mental, síndrome de Down, parálisis cerebral, que son algunas de las problemáticas que tienen nuestros pacientes. ¿Cómo fue el nexo entre Cimeret y la Fundación? Se acercó Federico a hablar con nosotros y a preguntarnos si podía realizar acá el taller el día sábado. Y bueno, la Fundación siempre tiene las puertas abiertas para todas las personas que vengan a conocer. Así que no hubo ningún problema, le cedimos el lugar. Y bueno, estamos muy contentos, ojalá que salga todo muy bien y poder aprender también de todo esto. Lo hablábamos fuera del micrófono y lo compartimos con la gente. Tenemos todavía pendiente nosotros la charla de la historia de la Fundación. La dejamos eso para un próximo, para esta semana o la otra. Pero me gustaría aprovechar tu tiempo y que nos comente un poquito cómo están trabajando, cuáles están las actividades que están llevando hoy a cabo en la Fundación, por favor. Bueno, nosotros tenemos una pileta muy grande de 25 metros por 10 donde se realiza hidroterapia. Muchos pacientes de la Fundación, que son alrededor de 150, asisten a hidroterapia, cada uno con su turno, con su profesor. Aparte de eso, tenemos la actividad de quinoterapia, que era la que contaba recién. Tenemos talleres de gastronomía, huerta, manualidades, musicoterapia, teatro. O sea, son muchas las actividades, baile, que se realizan en la Fundación. Y aparte de eso, bueno, como siempre, todo el plantel, que son el médico pediatra, alquinesiólogos, fondaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, profesores en educación especial, profesores de apoyo, asistentes sociales. Es muy, muy grande el plantel. Somos 35 profesionales y 150 los chicos que se rehabilitan en este lugar. Todo lo hacemos de manera integral. Nos reunimos una vez al mes, los sábados, los profesionales, para trabajar cada caso de los pacientes. Cómo va, qué objetivo estamos trabajando, desde las diferentes áreas. Y hacemos una devolución a los padres. Entonces también se trabaja de forma integral con la familia, que también a veces la familia hace tratamientos acá, como de psicología o fonaudiología o kinesiología, lo que ellos necesiten. Está abierto, el lugar no es solo para personas con discapacidad. El lugar está abierto para cualquier persona que necesite alguna de nuestras áreas y que tenga obra social o no. Porque también tenemos más de 30 chicos que asisten a la fundación y hacen su rehabilitación ad honorem. Y bueno, nosotros con todo el amor del mundo, trabajamos de forma interdisciplinaria con las escuelas, la familia y la fundación, todo el equipo interdisciplinario. Así que, contentos con un año más, con muchos proyectos. El proyecto polideportivo que quedó parado, ya que también tenemos 70 chicos que estaban en situación de calle, en situación de que algunos viven en la villa, que en este momento se están beneficiando. Hace tres años, gracias a la fundación, la fundación paga a los profesores de fútbol un sueldo y ellos de lunes a viernes reciben en la cancha del barrio fútbol. Es un equipo de 70 niños que ya ganaron dos años consecutivos en la provincia, en toda la provincia y en la región el campeonato. Así que salieron campeones las diferentes divisiones. Así que el año pasado no ganaron, pero los dos anteriores sí. Y bueno, estamos muy contentos, muy felices de poder trabajar también con la comunidad. Todo esto ad honorem. Tenemos una revista de la fundación, donde se informa todo lo que la fundación hace, las diferentes discapacidades y cómo trabajarlas. O sea, es de interés general y es gratuita. Y bueno, tenemos muchos sponsors también, a los que estamos siempre muy agradecidos, porque gracias a ellos podemos llevar a cabo todo esto, de los chicos, por ejemplo, que vienen a Donoren, a la fundación, o de los chicos que se benefician con el fútbol. Y el proyecto El Polideportivo era justamente para que todos los chicos del barrio se enriquezcan, con diferentes deportes, y nuestros chicos de la fundación también. Y poder trabajar la inclusión. Está un poco parado el proyecto por falta de fondo, pero ya los vamos a reactivar, digamos. El otro proyecto que tenemos es de una Traffic, que estamos tramitando para poder hacer el traslado, ya que muchos de nuestros pacientes no tienen forma de trasladarse. Y bueno, la Conadis, con la Conadis se presentó el proyecto y está avanzando poco a poco. O sea, proyectos hay muchos, alegría es mucha. La verdad que todo lo que los chicos nos dan a nosotros es mucho más de lo que nosotros damos. Recibimos mucho más en amor, en alegría y en carisma. Así que acá estamos, somos un grupo grande y con muchas ganas de progresar. Irene, para la gente que está viendo esta entrevista, no solamente aquí en Capital, sino que en el interior, teléfono, redes sociales, todos los contactos como para que se puedan comunicar con ustedes, por favor. Sí, el Facebook es Huellas, con H y doble L, Huellas, FSA, que es formosa abreviado, arrobalay.com. Y el teléfono de la Fundación es 4436911. Es un fijo, teléfono fijo. Mi teléfono también puedo dar, que soy la directora de la Fundación y la Presidenta, 3704-580-841. Se pueden acercar los días martes, a las 3 y media de la tarde está el pediatra haciendo las admisiones y ya hace las derivaciones a las diferentes áreas. O si no, yo estoy por la mañana de 9 a 11 y por la tarde de 17 a 19 horas. Los puedo recibir, podemos charlar, me cuentan la problemática, el médico les hace la admisión y después ya directamente se va derivando a las diferentes áreas que necesitan. Así que, bueno, los esperamos. Irene, muchísimas gracias. Bueno, públicamente nos comprometemos a contar la historia de Uniendo Huellas, por favor, para Formosa Empresarial. Bueno, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Feli. Muchas gracias.